¿Qué es Juan Luis Guerra? También en estatura, el título ¿Cuándo me enamoro? ¡Un aplauso para ellos! Lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí Y hasta me cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro Un cuadro menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos No es un sueño No es un sueño Me alegro Que a veces el final no encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un cuadro menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un cuadro menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra